En el momento en que se habló del Tour Colombia, la situación presupuestal del Ministerio solo permitía financiar la mitad y la verdad es que ya los tiempos no lo dejan hacer en febrero, el compromiso es mandarlo al 2023. Yo no hablaría de negligencia de la Federación y pues no quisiera estar aquí como juez de nadie. Las cifras que nosotros conocemos de la Federación es que la organización cuesta alrededor de 10 mil millones de pesos. Nosotros habíamos dicho, como es tradicional en todos los proyectos que financia el Ministerio, financiamos el 50% para eso. Yo lo único que puedo decir es que la realidad indica que no hubo el cierre financiero en el momento que era necesario para poder garantizar todos los tiempos que requiere la organización del evento. Según las cifras de la Contraloría, en Colombia hay 132 proyectos por 917 mil millones de pesos, redondemos un billón de pesos, que hoy son obras inconclusas o son elefantes blancos. Y eso pues es una barbaridad de recursos en un montón de proyectos de infraestructura deportiva que hoy están tirados. Mi prioridad es la mujer. En general, la prioridad es mayor participación de la mujer en el deporte. Ahora, partiendo de una realidad y obviamente de un acuerdo que tengo con los comités y las federaciones, y que a mí me gusta decir desde el principio, cada loro en su estaca, ¿no? Entonces nosotros somos rectores de política y financiamos proyectos y a las federaciones, pero ellos administran técnicamente el deporte. Yo conocí a Katherine y es una mujer espectacular. Sí, estamos hablando, la idea era que ella viniera a trabajar con nosotros. Yo me la imaginaba como cabeza de talentos Colombia en temas de atletismo, pero obviamente pues ella aquí ya tomó su decisión. Más allá de eso, no tengo nada más que decir que creo que es de las mejores atletas que hemos tenido en la historia del deporte en Colombia, que es una excelente mujer, una gran mujer, y que le deseo todo el éxito en su futuro profesional. El primer paso es garantizar la autonomía y la no injerencia del gobierno en la administración científica, técnica y administrativa del laboratorio. Y para eso, pues, trabajando con la Universidad Nacional, creo que hace una semana, dos semanas ya, firmamos un memorando de entendimiento. Ya logramos llegar a un acuerdo para que sea la Universidad Nacional, que yo creo que de las universidades en Colombia la que tiene mayor capacidad y respaldo científico en el país por los estudios, en investigación, por todo lo que es el respaldo que nos puede dar la Universidad Nacional. Ella va a asumir las funciones del laboratorio.